¡Suscríbete al canal! Tengo Facebook, tengo TikTok y tengo Instagram y bueno pues ahí pongo algunas fotos de mis maquillajes, estoy un poquito más fuerte en TikTok subiendo material más seguido, entonces si gustas ver ahí todos mis trabajos de maquillajes artísticos pues te invito a que lo hagas. Y bueno, este es el look que vamos a realizar hoy, les voy a hacer el unboxing, ir sacando todas las cosas, pero más o menos para que vean, este es el look que pues que realicé, espero que te guste mucho y bueno, quédate conmigo. Hola criaturas, ¿cómo están? Miren lo que tengo aquí, bueno pues hoy voy a hacer una reseña de Colourpop, salió la colección de Barbie, la cajita viene así y trae esta tarjetita de aquí que dice thanks a lot, así como que thanks a lot. Voy a empezar así como que sacando las cosas como vayan así que saliendo. Lo primero que tengo aquí son estas pestañas, ya se ven bonitas, están así como que bastante tupiditas, siento que se van a ver naturales. Se llama Lip Duo y vienen el labial y el lápiz en el mismo tono o similar, es lo que yo creo. Vienen así, ahí está el lapicito. Y miren el tono, ese Golden Beach, voy a aplicar tantito aquí en mi mano, es como un palo de rosa pero como nude, se me hace que va a estar bien padre, se ve como muy natural, ahorita les voy a enseñar aquí. Miren, me acerqué un poquito para que aprecien el color, se me hace súper bonito, parece así como muy natural, se me figuró como al tono natural de mis labios, como que no se aprecia tanto pero se me hace así tan bonito, se me figuró algunos de los de Kylie. Es un acabado en mate, pero no queda nada tieso, hagan de cuenta que el lápiz sí está muy seco, pero el labial de encima está súper cremosito, entonces eso ayuda a que no te queden los labios todos así acartonados. El siguiente tono que voy a aplicarme es este que se llama Dream House, como la Dream House de Barbie. ¡Ay, qué padre! Miren qué bonito, la caja está hermosa. Yo creo que no voy a querer tirar ni las cajitas, yo soy bien chicharera, guardo luego así cajitas bonitas, nada más por loca. Es que es una cosa hermosa, fíjense en el detallito, o sea, ¡ay, no sé! Aquí tengo aplicado el tono Dream House, me encantó, está súper bonito. Me gustó el primero, este también, está como más rosadito, pero no es así el tono de rosa, así ya saben, chillón falso. Me gustó. Y les digo que se siente súper bonito, están bien hidratantes, entonces vamos por buen camino. Vamos a tomar el siguiente tono, así viene la cajita, así toda como de solecito, bien bonita. Miren, este es como más rojizo, pero trae tonos rosados, eso está muy bien. Igual el empaque es una preciosidad, así que a cualquier mujer le gustaría. Yo creo que cualquier mujer, niña, lo que sea. Y trae aquí grabadas las letras de Barbie, voy a tratar de hacer el enfoque ahí. Y aquí dice Barbie. Ahorita tengo aplicado el tono Malibu Sunset y es un tono como frambuesa, pero rojito. Está muy bonito, se ve como ligeramente rosa, muy intenso. Igual está súper hidratante, a mí la verdad me gustó. Aquí están los swatches de los tres tonos, me encantaron los tres, creo que el primero fue el que más me fascinó. Por dentro, todo tiene el detalle así bonito. Y pues vamos a ver, yo me imagino que es esta... ¡Ah! Ok, estoy yo ahí, yo iba a decir que era la paleta, pero no. Es el espejito. ¡Uy! Vean esta cosa tan bonita. Voy a voltearlo tantito, aquí está, pues es un espejo normal. Es chiquilín, entonces ya voy a estar ocupando yo creo que este. Me voy a cambiar el color de labios, me voy a hacer unos labios tipo coreano, con lo que tengo ahí de Barbie, para que vean cómo queda otro efecto, no el color parejo. Me voy a poner este tono de labial, de lápiz, en la parte de en medio y afuera me voy a ir con el color más claro. Y este, y se ven los labios más gorditos. Bueno, pues vamos a seguir. Estoy feliz con mi espejo, creo que es lo que más me ha gustado. O sea, los labiales están hermosos. ¡Ay, la verdad! Entonces, pues vamos a ver qué tal. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, es que nada más el detallito de las cajitas, pues está bien vuelto. Trae su mica protectora, eso se va a notar. Yo ahorita traigo una base, traigo un poco de contornos y eso es todo. No me puse blush porque pensé que venía blush, pero mi mente loca, ¿no? Entonces voy a aplicarlo un poquito en la punta de la nariz, porque somos Barbie y queremos que quede bien iluminado. Ya saben que se vea la nariz más pequeña. Entonces, donde pongamos luz, eso va a saltar. Y voy a aplicarme también aquí, en esta parte, en el puentecito. Otro tip, también puedes ocuparlo aquí como haciendo dos manchoncitos. En los labios y del efecto, miren, como que está más gordito. Yo soy la más loca para engañar al ojo. Y bueno, pues dice así, Barbie Malibu por Colourpop. Y también dice aquí Mattel y Squelty Free, eso está muy bien. Y vienen varios nombres, ¿no? Como Cali Girl, Vintage Doll, Come On, Let's Party, Shine On, Zumba Beach, 1971. Así, varios nombres. Entonces, ya la saqué de su cajita. Es así el empaque. Es cartón prensado, mate, con un poco de relieve. Esto se siente así muy bonito. Y bueno, aquí vienen todos los nombres de las sombras. Vamos a abrir esto. ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, qué ternura! Es que vean esto. Los colores están bien, bien bonitos. Me apliqué aquí la primera línea de las paletas, de las sombras, que sería esta de aquí. Después la amarilla y después esta que trae los tonos un poquito más intensitos. Vean esto, por favor. O sea, el azul hay mate y hay satinado. Tenemos un naranjita más intenso, otro mate. El color claro, que este serviría como el iluminador, a la que nos gustan los iluminadores chillones. El chocolate. O sea, te puedes hacer unas sombras naturales bien bonitas. Un cut crease. O te puedes hacer algo súper loco con el azul y tal vez el naranja y el rosa. Entonces, no sé qué voy a hacer. Me voy a aplicar aquí tantito correctorcito que tenía en la brocha. Y no voy a sellar mi párpado. ¿Por qué? Porque voy a hacer stamping. Cuando tú quieras que tus sombras queden así el color súper vibrante, no lo selles. Porque si no, rebajas un poquito el color. Queda no tan intenso. Es más fácil de difuminar. Pero yo ahorita quiero que quede así como que bastante marcado. De hecho, estoy pensando hacerme hasta un cut crease. Entonces, me voy a ir con un tono de transición. Que es este de aquí, que se llama Boardwalk. Es este de aquí. Es como entre rosita. Es rosita, bastante. Y lo voy a aplicar en el área de la cuenca. Muy ligerito. Y si se fijan, hago como pequeños mini circulitos. Es una brochita medio amplia. Tomo el pincel de la colita. Y me voy a ir hasta acá arriba. Entre el área donde termina mi ojo y empieza mi ceja. Hagan de cuenta que en medio. Esa va a ser mi guía. Voy a tomar un poquito más. Y me voy a ir en toda esta zona. Listo. Aquí ya tengo el tono de transición aplicado. Yo me fui como que un poquito más afuera. O sea, si tú quieres puedes cerrarlo hasta aquí. Pero yo sí soy un poco más locochona. Y me gusta barrerlo casi casi hasta afuera. Es una técnica, ¿no? Ahora sí que a ti te gusta. El siguiente tono que voy a tomar se llama Best Coast. Es este super rosa fuchsia. Entonces yo creo que voy a tomar un pincel un poquito más cerradito. Para ir depositando color. Voy a tomar esta brocha de aquí. Que es como un poquito más cerrada. Y lo voy a poner exactamente en la línea de la cuenca. Sin subirme tanto. Este tono lo voy a dejar como si fuera un delineado. Y lo voy a barrer muy poco. Solo voy a difuminar para perderlo un poquito con el tono de transición. Voy a hacerme un ojo. Y ahorita checan. Aquí voy a empezar muy delgado. Y muy arriba. Una forma en la que tú puedes checar es abriendo tu ojo. Y si se alcanza a ver el color. Aquí. Ahí es donde debes de empezar. Y ya hacer tu línea. Aquí ya hice mi línea. Ahora sí que mi corte de cuenca. Y lo único que voy a hacer es limpiar el pincel. O pues limpiarlo tú en una... De esas redesitas. Y bueno. De aquí voy a ir subiéndome muy ligeramente. De hecho si tú quieres. Pudieras tomar el otro pincel con el que... Con el que hiciste el primer tono. Pero yo soy más aventada. Y me gusta hacerlo así. Pero te puedes poner el color sin tanto problema. Y después limpias. Pero a mí me gusta como que queden los colores más marcados. Entonces así no tienes problema de que se te mezclen unos con otros. Si tú trabajas un poco más limpio a la hora de hacer el maquillaje. Vas a batallar menos al final. Les estaba diciendo de cómo hacer el corte de cuenca. Me pongo un poquito de corrector aquí en la parte de abajo. En la línea de las pestañas. Y abro el ojo bien. Yo tengo el párpado caído. Cuando tú haces esto. Ya te queda aquí la marca. Entonces a partir de ahí. Tú marcarías tu corte. Puedes limpiar con agua micelar. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y un cotonete. O también. Hay quienes usan vaselinas. Yo la verdad no lo recomiendo. Ya quise mi corte. Me quiero alocarlo un poquito. Voy a tomar el tono West Coast. Que es el amarillo como mostaza. Y con un pincelito lo voy a poner aquí en esta área. Voy a tomar el tono Cali Girl. Que es este como muy doradito de aquí. Y lo voy a poner sobre el amarillito. ¿Para qué? Para que quede todavía más luminosidad. Me voy a ir con el tono Malibu Memories. Que es el azul mate. De aquí. Ya saben. Loca. Porque no. Ahí se ve mi aro. Y esta es una brochita plana. Así sin chiste. De hecho agarré la misma brocha. Nada más lo limpie con uno de estas cositas. Y lo voy a empezar a aplicar aquí. Enseguida del tono amarillito. Voy a tomar el tono que se llama Zuma Beach. Que es ese como café. Y me voy a hacer como un delineado por la parte de abajo. Igual estoy con el mismo pincel. Y este lo voy a poner aquí enseguida del azul. De hecho sobre el azul. Ahora me voy a ir con este tono que se llama So Cold. Es este de aquí naranjita. Me estoy poniendo bastantes tonos. Porque les digo. Quiero que vean así. Porque ustedes podrían haber hecho el cut crease. Y abajo poner un tono parejo. Un delineador. Y ya quedan. Pero yo quiero aquí probar. Entonces voy a poner este naranjita. Enseguida del azul. Entonces me estoy aplicando el naranjita. Ahí está. Y lo que quedaría sería aplicar un color entre el azul y el naranja. Y me voy a ir con esto que se llama Surf's Up. Que es el azul pero el satinado. Esos de preferencia los puedes aplicar con el dedo. Una esponja como esta. Y queda súper bien. Queda bien vibrante. Y lo voy a aplicar entre el azul y el naranjita. Lo estoy aplicando aquí. Sobre el azul. Y barriéndolo hacia el naranjita. Voy a darle la vuelta a la esponjita. Y voy a tomar este tono que se llama Follow the Sun. Que es el rosita con brillitos. Y lo voy a poner aquí sobre el naranjita. Solamente para difuminarlo. Y que no se vea como donde empieza un color y donde termina otro. Debajo de las pestañas me voy a aplicar este tono chocolatito. Que se llama Summa Beach. Y lo voy a conectar con el delineado que ya tenía. Conecto y me voy por debajo de las pestañitas. Y tomé el tono Cali Girl todavía aquí. Para darle un poquito más de brillo. De luminosidad. Y bueno, para que tus pestañitas siempre te queden bien. Y no se te caigan fácilmente. Espera que el pegamento esté bien seco. Y presiona. Y con el ojo abierto. Viendo como si vieras a tus rodillas. Ves al frente. Para que le des la elevación que tú gustas. Y de ahí solamente me gusta presionar un poquito las puntitas. Para que si queda alguna parte donde no haya pegado perfectamente bien. Pues se adhiera. Ya para darle el acabado de ojos de Barbie. Me estoy aplicando bastante rímel en la parte de abajo. Después voy a unir mis pestañas con las postizas. Así son como de Barbie. Como que se ve en el centro muy abanicada. Y con un lápiz blanco. Me voy a delinear toda la línea del agua del ojo. Yo tengo este de Bisu. Ya que se está acabando. Y bueno. Si tú no me sigues. Te invito a que lo hagas. A que si te gustó este pequeño tutorial unboxing. Le des like. Y me dejes algún comentario. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuál de tus labiales fue el preferido? ¿De qué te gustaría ver videos más seguido? Y bueno. Pues creo que eso es todo por hoy. Así que de un look. Miren que padre se ve. Ahorita igual y me tomo una foto. Así para que chequen. Yo siento que la verdad se ve. Se ve bien bonito. Aparte bueno. Mi estilo así. Toda la cochona ¿no? Entonces este. Tú puedes hacerte algo más natural. Si te gusta. O algo un poco más estrafalario. No sé. Tal vez ponerle más glitters. O lo que tú gustes. Pero yo siento que se ve muy padre. Se ven los ojos grandotes. En la punta de la nariz. Me puse un poco del iluminador de la sombra. Porque el que venía. Lo sentía un poco muy débil. Pero está padre. Si tú quieres un efecto natural. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en el próximo video. Bye bye.